Vamos a cambiar el filamento, todavía hay pero voy a cambiar de color vamos a empezar, menú del medio, calentamos y va a durar como media hora, pero bueno ahí vamos a retraer, vamos a nivel perdón, channel y ahorita que se calienta sigo con el video bueno, 205, yo lo pongo en 220 para no andar batallando y que no se quede atorado el filamento, va para atrás 50 centímetros a 8 milímetros al segundo y ahí va eso es para destapar que se salga poquito ahora si va para atrás esto es para evitar que se tape la boquilla ahí van chinga para atrás listo bobina uno fuera mantenemos temperatura, sacamos el otro, va para adentro nuevo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ahí va, ahí va. Ahí va. Listo, con gas.